Un hombre que tomó la fatal decisión de quitarse la vida siempre en este mismo sector, pero ahora se reporta otra persona que se ha suicidado. Anderson Ponce, más detalles. Gracias compañeros en estudio. Bueno, en efecto, hace unos pocos minutos se encontró el hallazgo de una persona pues también que se quitó la vida de forma por afixa por suspensión tipo ahorcado. Esta persona pues responde al nombre de Layo Urbina. Este es aproximadamente entre 72 años de edad donde pues esta persona según datos preliminares que pudimos dialogar con la familia, él tomó esta fatal decisión debido pues a las deudas y a la mala economía que se encuentra pues en este sector ya que ellos se dedican a la fabricación de cosas para ganadería y lamentablemente pues él ha decidido quitarse la vida aquí en pleno centro de la ciudad de Choluteca donde pues ahorita ya se encuentran las autoridades competentes en este sector para hacer el respectivo reconocimiento cadavérico donde aprovecho también antemano a darle nuestro sentido, pésame, a la familia Urbina, ¿verdad? El final que lastimosamente pues la persona que acaba de fallecer es familia de nosotros, ¿verdad? Nosotros estaremos brindando más información sobre este hecho lamentable que luta una vez más aquí a una familia en la ciudad de Choluteca, compañero.